Como es en Alemania, pero a todos los partidos políticos que, por ejemplo, hayan alcanzado la última votación, más del 5%, y hayan pasado la valla para alcanzar representación parlamentaria. ¿Cuánto dinero recibirían estos partidos políticos y en qué sería utilizado específicamente? Claro, tendría que ser utilizado necesariamente en lo que es propiamente los gastos de la campaña, que usted sabe que son muchos. En este momento no se sabe cómo se financian los partidos políticos, ni ellos mismos saben, porque tienen que estar recabando fondos de donde pueden. El riesgo es que entre dinero en el narcotráfico, ¿no es cierto? Es el gran riesgo. Por ejemplo, Nancy Obregón es uno de los casos que ahorita está sobre el tapete. La penetración del narcotráfico es un riesgo que está ahí, ¿no? O de dinero proveniente de la corrupción. Entonces, eso hay que regularlo bien. También creemos que es importante, y ha sido planteado ya, la posibilidad de retornar a un Senado. O sea, que existan dos cámaras. Una, la política, la de diputados, y otra la de senadores, que sea la reflexiva, la revisora de los proyectos de ley que apruebe la primera cámara, y que sea la cámara que le dé sostenibilidad al sistema. Esto funciona en casi todos los partidos de los países democráticos y con muy buen resultado. Otra cosa que se ha planteado es la alternabilidad femenina dentro de las listas parlamentarias. Actualmente, la participación de ellas es un 30%. Ahora se está planteando que sea el 40%. Que sea el 40%. Así es en España, por lo menos, es el 40%. No nos parece una mala idea. Yo creo que la participación femenina va a enriquecer un poco el Congreso de una participación que siempre se ve como saludable. La mujer, como madre, tiene una forma de ver las cosas distintas, las que tiene el hombre. Y es importante que participe en política. Yo creo que eso es importante. Ahora, el transfugismo. Ahí va, justo. Al transfugismo. Es una buena opción en estos momentos discutirlo, porque parece ser que los últimos gobiernos los han estado pateando y pateando. Creo que el problema es cómo se define finalmente el término transfugismo. Es lo más difícil definirlo, la verdad, Carla. ¿Qué es transfugismo, entonces? El transfugismo se entiende cuando alguien cambia de tienda política a otra, de un partido a otro, por razones subalternas, por razones de interés personal, por dinero, por una conveniencia manifiesta. Eso no se permite. Porque transfugismo no es que alguien que perteneció, por decir, a un partido grande, o importante más que grande, como puede ser el APRA, en la siguiente elección pueda candidatear por Acción Popular o por el fujimorismo. Eso no es transfugismo. Churchill cambió de partidos políticos, pero no cambian dentro del periodo en que están ejerciendo el cargo. Lo que está sucediendo hoy en el Congreso, lo que ha sucedido con el tema de las bancadas, ¿es transfugismo? Bueno, en la mayoría de los casos no es transfugismo, porque también ocurre que a veces los partidos políticos cambian de tendencia o cambian de orientación. Entonces, quienes están dentro del partido político sienten que ellos no están violando ningún mandato electoral que tienen con sus electores, si es que ellos permanecen dentro de sus propias ideas, porque el que ha cambiado es el partido político. La definición de transfugismo es muy difícil, es muy compleja, y está atada en alguna forma, Carla, a lo que se llama el voto preferencial. Porque el que ha sido elegido por el voto preferencial cree que los votos son de él y que él es el elegido y no que él ha sido elegido porque pertenecía a cierta puerta política que lo llevó en su campaña dentro de su lista. Entonces, creen que el cargo les pertenece a ellos en lo personal y pueden cambiar las veces que quieran de tienda política. Entonces, eso es lo malo, porque eso le quita estabilidad a los partidos políticos. No es posible que un partido político arranque con 50 partidarios y que de repente se quede con 30 a mitad de camino. Ahora, pero uno de los argumentos, que más o menos ese era el argumento del Pastor Lai hace unos días, ¿no es cierto?, decía que él no era transfuga, que los votos eran suyos y qué sé yo, y que ya no estaba de acuerdo con el partido con el que había entrado en una alianza, pero sin embargo dijo algo bien interesante, y es que su movimiento, Restauración Nacional, estaba pensando en función de las próximas elecciones. Entonces, eso es un beneficio propio, eso es transfugismo. Bueno, pero yo ese caso lo analizaría con más cuidado, porque él no es que cambie de partido político, él ingresa dentro de una alianza... Esa es la diferencia. Y su partido político conforma esa alianza, y mantiene la alianza mientras la alianza se está comportando como se cree que se debe comportar. Ahora, yo también pienso que ha sido un poco violento, y además sin ninguna explicación clara, porque él rompe la alianza que tenía con el PPCI, en Alianza para el Gran Cambio, también con la alianza de César Acuña, y se sale y dice que es pensando en las elecciones de acá a tres años, como que revela una actitud extraña. Claro. Pero él no es, no se está cambiando de un partido político a otro, es que se rompe la alianza que tenía, que fue necesaria para llegar al Congreso. Entonces, este es un buen momento para hacer reformas a la Constitución. No creemos que sea bueno hacer una reforma total de la Constitución, sino en temas puntuales, que hay que escogerlos, ponerse de acuerdo cuáles son los principales temas, y emprenderlas ahora en que el clima está menos caldeado de lo que va a estar hacia el final del periodo. Menos, y es un decir. Porque está caldeado. Muchísimas gracias por haber venido en directo a contarnos. Se nos han quedado algunos temas, pero vamos a seguir conversándolos a lo largo de los días. Encantado, Carla. Conversamos con Raúl Ferrero Costa, constitucionalista. Vamos a dejar este tema de las reformas, porque seguimos con el tema de la paralización de un sector de transportistas. En lo último de la información. Y nos vamos justamente en vivo con Liliana Salazar hasta Plaza 2 de Mayo. Adelante, Liliana, ¿cuál es la información? ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente aquí, Carla, desde la Plaza 2 de Mayo. Nosotros estamos acompañados por el señor Julio Raurau, presidente del CONED. Y nos va a hacer un anuncio importante. Estaba programado en este lugar a las 10 de la mañana un mitin con todos los transportistas que estaban agatando este paro. Sin embargo, este mitin ha sido suspendido, así como ir hacia el Congreso de la República. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Julio Raurau? Efectivamente, hemos tomado esta determinación en este momento. Al haber tenido la información, yo los delegados ya llegaron, que hay cinco detenidos en carretera central. No les han dejado pasar a los que venían a 2 de Mayo. Igual lo pasó en Cantobrande, en Ventanilla y San Gabriel. Por lo tanto, ya no van a llegar los compañeros transportistas. Entonces, hemos tomado la decisión de suspender el mitin de 2 de Mayo, como realizamos el 24 de octubre del año pasado. Y no vamos a ir al Congreso. Y ya posiblemente estemos anunciando en una conferencia presa de cada un par de horas cuáles son las medidas y luchas que vamos a tomar. Porque después que ya se ha...